Hoy día, tiene más sentido unir las cargas en tarimas de madera, utilizando el sistema de unificación Skidlack. Skidlack provee un método fácil, más económico y ambientalmente más favorable para mantener la carga segura. Skidlack cree una fuerte atadura, evitando crear el problema de desperdicios causados por las envolturas elásticas o de materiales de agrupación, y un cargamento unido con Skidlack mantiene la fuerza de unidad hasta cuando está parcialmente roto. Mientras Skidlack provee una fuerte unión para mantener la integridad de la carga, ésta puede separarse fácil y limpiamente con alarlo verticalmente sin dañar el cartón o sus gráficas. Muchos otros pegamentos para unificar las cargas en el mercado de hoy son definitivamente pegamentos de cartón aguados. Solo funcionan si se las aplica la cantidad exacta. Esto significa que los cartones se separan fácilmente sin causar daño al cartón o a sus gráficas. Skidlack es un verdadero pegamento unificador, un producto de resina basado en agua que es capaz de descargar un agente especial que evita profundas penetraciones de la resina en el papel o en la madera. Una segura y sencilla aplicación es uno de los beneficios importantes del sistema de unificación Skidlack. Es fácil de aplicar automáticamente o a mano, a diferencia de las envolturas elásticas o materiales de agrupación. Skidlack es seguro de usar para los empleados y el ambiente. Skidlack trabaja en casi todo tipo de superficie de papel, incluyendo cartones marrones, bolsas de papel, cajas de cartón blanco y cartón ya reciclado. Skidlack también cumple con las regulaciones del FDA para usarse como pegamento cuando se empacan alimentos. Skidlack funciona uniendo las superficies de las cajas o paquetes, dándoles una fuerza y estabilidad que evita que se muevan de un lado para otro, pero no le da una fuerza demasiado grande como para que no se puedan separar fácilmente. Para poder eliminar envolturas elásticas o agrupaciones, la configuración ideal debe ser de tamaño uniforme del artículo, tener un piso mínimo de 8 a 10 libras por pie cuadrado y contener una carga en la tarima mínimo de 1,000 libras. Skidlack debe estar completamente seco antes de que el cargamento a unificar esté expuesto a temperaturas de congelación. El cargamento de tarimas debe ser colocado en forma de cruces. Aunque Skidlack formará una unión entre los empaques en muy corto tiempo, se les debe dejar que seque completamente antes de remover los cartones de las tarimas. La colocación en forma de columna requiere el uso de una o más hojas de deslizamiento o una cantidad pequeña de envolturas elásticas a través del tope de las dos filas. Hazte la aplicación a mano. Es rápida y fácil. Un operador aplica dos líneas de pegamento en el tope de cada cartón a lo largo y los cartones están listos para ser cerrados. En caso de algo imprevisto, una botella de muestra es suficiente y ésta puede llevarse fácilmente. El pad de glufas puede rosear Skidlack o sacarlo. Después de un corto periodo, las cajas estarán unidas y listas para ser embarcadas. Seguridad y fácil aplicación han convertido a Skidlack en el reemplazo perfecto de las envolturas elásticas. Skidlack elimina los problemas de desperdicios graves asociados con las envolturas elásticas. No hay problema de desperdicio plástico cuando el cargamento es separado en las localidades de los clientes. No hay desperdicio en la operación de unificar la carga y tampoco es necesaria una limpieza diaria del equipo. Skidlack viene en empaques y envases de varios tamaños para suplir todas sus necesidades. Contenedores de 5 galones, barriles de fibra de 55 galones, fáciles de deshacer y contenedores de 260 galones. En pruebas realizadas y de acuerdo a los reglamentos del Instituto Americano de Papel, Skidlack no interfirió con los residuos. GLUFAST tiene disponible una tabla de números que fácilmente computa la cantidad de Skidlack que necesita aplicar para la carga de una tarima. Esto es basado en el largo del cartón y el número de cajas o paquetes de cada tarima. El costo por cada una es menos si a la hilera del tope de las cajas no se les aplica Skidlack. GLUFAST ofrece un sistema completamente automático para aplicar Skidlack directamente en los cartones o bolsas que se mueven en el transportador. El sistema consiste en una estación de empuje que suple una o más estaciones para la aplicación. Cada estación aplicadora tiene controles que ajusten el grado de aplicación del producto y el nivel de automatización. A diferencia de otros productos de la competencia, este ofrece un mejor sistema de riego. Un estado electrónico sólido significa perder menos tiempo y mayor integridad. Skidlack se aplica solamente cuando dos ojos fotográficos detectan la presencia del cartón. Una vez listo, los ojos fotográficos no necesitan ser reajustados aunque se tengan cartones de diferente tamaño. Es una buena idea instalar las cabezas de riego y los ojos fotográficos en un transportador acelerado para asegurar los espacios apropiados entre los cartones. Una señal puede ser enviada desde una tarima automática a la estación aplicadora para prevenir el rocío de la hilera en el tope de los cartones. Cuando las cajas o las bolsas son colocados en las tarimas manualmente, el aplicador automático de Skidlack ofrece una forma sencilla y fácil de ajuste y la opción de eliminar el rocío de las hileras en el tope de los cartones. Ahorres de un 10% a 25% se pueden lograr con solo eliminar la aplicación en la hilera del tope. Para cajas o bolsas más largas, la eliminación de esta parte del sistema opcional puede resultar en mayores ahorros de un 20% a 30%. Una opción adicional incluye una alarma que indica si una o ambas bocas del sistema de riego están apagadas o tapadas. Cuando Skidlack trabaja, el interruptor viaja hacia arriba del tubo y una señal es enviada verificando que Skidlack está funcionando. Cuando el espacio del transportador es limitado, el equipo de instalación remoto es necesario. La cabeza de riego, los ojos fotográficos y el brazo de soporte puede ser colocado en el transportador con solo 4 pulgadas o 10 centímetros de espacio en el transportador. Los clientes que reciben sus cargas unificadas con Skidlack las prefieren también así. Son fáciles de desmontar, un alón pequeñito y las cajas o bolsas se separan. Las cargas parcialmente desechas se mantienen estables haciendo posible la transportación de estas sin ninguna preocupación. Aparte de que reduce los desperdicios, Skidlack también reduce los costos de las cargas unificadas. Estudios realizados demuestran que Skidlack puede ahorrarle hasta un 50% del costo en envoltores elásticas. Los sistemas de Skidlack son también más eficientes, dando la oportunidad de acelerar el proceso de producción mientras se ahorra en los costos laborales y materiales. Skidlack está creando una revolución unificando la carga, tanto para el productor más pequeño como para las grandes casas empacadoras. Este sistema puede usarse de acuerdo a sus necesidades. Desde lo manual a lo automático, Skidlack le ahorra tiempo y dinero sobre otros sistemas unificando sus cajas, bolsas, cartones y papeles. Así que si está buscando la forma de reducir desperdicios a la vez que disminuir los costos de producción, considere a Skidlack. El sistema. La solución. Los ahorro. Los ahorros. Los ahorros. Los ahorros. Los ahorros. Los ahorros.